Oye, Jerry, yo pues con mucho respeto, pues tú has estado mucho en el escándalo y yo creo que pues tú te mereces un respeto al igual que tu hijo ¿Y cómo va esa relación con tu niño? ¿Sí lo has podido ver? No hombre, yo ya veo a mi hijo desde hace mucho tiempo lo que pasa es que pues yo no estoy posteando ni diciendo nada creo que las cosas se dieron con el tiempo y yo estoy en paz veo a mi hijo desde hace buen tiempo para acá estamos en paz y estamos al tiro con eso siempre estoy con mis hijos, con mis tres hijos que son lo más importante Tú como hombre y pues obviamente que ha pasado por esa situación que obviamente le expresaste en redes sociales y en los medios ¿Cómo tú te sientes sobre Julián Gil que no puede ver a su hijo? Pues me da mucha pena, la verdad que digo no es un tema que yo tenga que tocar pero de cierta manera lo he vivido y lo único que puedo decir es que me da mucha pena pues yo creo que los niños van a crecer y se van a dar cuenta de las cosas yo creo que Dios es muy sabio y el tiempo entonces por esa parte pues la verdad que yo conozco a Julián y siempre me ha tirado muy buena onda y siempre me apoyó con mis situaciones así es que pues le deseo lo mejor, yo creo que si él se retiró fue por una y por miles de causas no sé cuáles sean, no sé nada ni me interesa pero le deseo toda la buena onda a todos, a Marjorie, a todos, sobre todo por su hijo yo creo que es lo más importante a los niños este es uno de va y viene de información que a veces es gente o un comentario superficial que no es importante yo creo que lo más importante es la salud a nuestros hijos Oye ya, ese punto que tocas es muy importante porque algunas personas han querido decir que tú has querido vivir de Paulina mira, fíjate que bueno que me lo preguntas para que les va a servir porque a mí no me dan ni un penny, ni un centavo y nunca jamás he pedido dinero así es que es lo único que puedo decirles ni a mí ni me dan, ni nunca le he pedido nada a nadie en mis relaciones siempre ha sido un equipo unos dan más, otros dan menos pero somos dos y no importa quién las cosas ya pasaron y yo creo que lo único que tengo que decir es eso y que está más claro que el agua y a mí no me dan nada ni nunca he pedido nada Pero me gustaría preguntarte y con mucho respeto hace unos días ella dio unas declaraciones Paulina Robio diciendo que ella es responsable por su mala elección de los hombres pero que ella defiende a sus hijos ¿Tú qué? Pues no sé, mira, yo creo que ella tiene derecho a decir lo que ella quiera, le deseo lo mejor yo creo que lo vivió bonito y ya está y es nuestro hijo es lo único que te tengo que decir y me da mucha pena que me preguntes muchas cosas de mi hijo pero ya no te puedo contestar más Te quisiera preguntar ¿Te molesta esa parte que siempre se te vincule con Paulina? Pues tengo un hijo con ella, mi amor imagínate al contrario estoy agradecido y como te digo, viví unas cosas muy bonitas y es lo único que le tengo que agradecer a Dios a la mamá del niño y a la vida así es que agradecido por esa parte jamás me va a molestar y siempre voy a responder pero hay cosas que ya no puedo responder porque pues no es pasar tampoco ¿Sabes? Oye, ¿y sigue su unión con Colate? ¿O ya sigue su unión con Colate? ¿O ya no? ¿Cómo que esa unión? ¿Una unión de que se habían unido ustedes? Nunca he tenido ninguna unión me lo he topado por casualidad porque Miami es un ranchito ¿Tú cómo sigues sentimentalmente? Yo estoy excelentemente bien muy bien, muy contento felizmente casado y trabajando así en mi música Oye, ¿y tienes la esperanza de volver a ser papá otra vez? ¿Es por la niña? No, hombre, no, hombre estoy súper feliz con mis tres hijos hay mucho que hacer Oye, está muy bonito tu niño Mis tres hijos están muy bonitos, mi amor No sé por qué ustedes siempre insisten con uno si tengo tres Ah, bueno, tus tres hijos están hermosos Gracias, mi amor ¿Ya ves? Oye, pero si quieres que tus hijos sigan tus mismos pasos que sean artistas Si ellos quieren, sí Este, ¿los apoyarías en todo? Siempre cuentan con todo mi apoyo y todo mi amor primeramente en mis hijos